Entonces resulta que el Pedro se va a marchar, que lo veo como de mucha camiseta blanca. Y la verdad es que marchar, marchar, ¿usted? Mijitico, si usted no se marchaba a su casa cuando estábamos de parranda para raspar fiestas y usted... Muestre a ver cuál fue la cadena de WhatsApp que le mandaron, que logró sacarlo del reino de Morceos, dizque, a marchar a la plaza de Bolívar, ole. Por una educación sexual donde los niños sean niños y las niñas sean niñas. Ay, Pedro, déjeme decirle una cosa, ole. Es que yo antes, cadena de WhatsApp que me mandaban, cadena de WhatsApp que yo reenviaba. Y entonces la verdad es que cuando era alguien de confianza, pues aún más la reenviaba porque me estaban dizque alertando sobre algo malo. Y sabe qué, Pedro, que es que uno se pone a pensar. Y esas cadenas que le llegaban a uno, de que con mis hijos no te metas, que el Estado no es dueño de mis hijos, pues ¿qué era lo primero que yo hacía? Pues compartir y reenviar como para alertar a la gente de que las cosas malas que podían pasar pues se venían encima, ¿no? Y si algo me han servido los cursos de informática de sentido para adultos curiosos como nosotros que no nos queremos sentir obsoletos, es que hay que comprobar, hay que revisar si esas cadenas de WhatsApp son ciertas. Porque ahora cualquier persona manda cualquier cosa y va y dice que lo dijo el mismísimo Papa o el mismísimo Jesucristo. Vea, Pedro, métale que acumen a la cosa. Lo que yo más deseo en la vida, y usted lo sabe muy bien, es que mi nieto Samuel crezca en un mundo con principios, con valores. Y yo que sí he hablado con mi hijo sobre la educación que le dan al nieto Samuel en el colegio, puedo dar fe, ole, de que no le enseñan esas cosas de que si se siente carro puede ser carro, que si se siente perro puede ser perro. Esos son puras tonterías, ole. Esos son inventos con ganas para meter miedo, ole. No, señor. Pues el Samuel sí juega a ser el Batman y a ser el Superman y esos monstruos de la televisión. Pero ya de aquí a que quiera ser un Transmilenio, ole, ¿quién va a querer ser un Transmilenio con lo duro que le dan a ese sistema, ole, y con lo asqueroso que es? No, tampoco. Es que los niños no son bobos, ole, tampoco. Lo que pasa, Pedro, es que nosotros no aprendimos ni de sistemas, ni de informática, y eso cuando llegó el WhatsApp, eso nos agarró tarde y cansados, ole. Y la verdad es que a uno por ese WhatsApp sí que le meten gato por liebre, ole. Y a mí la verdad es que esos mensajes de WhatsApp de Feliz y Bendecido ya me encantan, ole. Pero algo que sí he aprendido y bregando, porque sí me costó, es que todos esos mensajes de que la educación sexual de nuestros niños, de que van a hacer esto o lo otro con nuestros niños, lo que quieren es sacarlo a uno a marchar para después ir a embutirle a uno políticos en las elecciones, ole. Mire, Pedro, por experiencia propia yo le digo una cosa. Cada vez que a uno le manden esas cadenas, uno lo que tiene que hacer es no caer en la trampa. Y lo que hay que hacer es revisar, comprobar, es decir, y con la gente que sabe, profesores, docentes, investigadores, Ministerio de Educación, hasta con sentido, ole. Mire, Pedro, la verdad es que yo le propongo que usted en vez de ponerse a salir a esas marchas con esos problemas de rodilla que usted tiene, más bien venga y llamamos a mi hijo y le preguntamos a ver si lo que usted está viendo en ese WhatsApp es verdad o no. Y venga más bien, Pedro, y nos ejercitamos en eso que no nos afecta a las articulaciones y es en empinar ese codo. Venga pa' acá, ole. ¡Eso! ¡Saludo, hombre! ¡Ay, ole! Mire, y si usted también tiene ese tío que se la pasa reenviando cadenas de WhatsApp, que dice que con mis hijos no te metas, que la educación sexual de los hijos solamente la pueden dar los papás, así no tengan ni idea de dónde están parados, ole. Pues usted se sienta y les explica y les dice que esa educación solamente la pueden dar los que saben. Es que nadie nace aprendido a la sabe qué. Bendiciones y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!